Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gusto escucharles. Saber que se encuentra muy bien. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, de cuidarse bastante. El clima también está bastante frío, especialmente aquí en Quito. Y obviamente, pues, tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Muy bien. Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de veintidós personas y solamente cinco personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. La anterior semana nosotros revisamos un tema. ¿Cuál fue el tema? Si nos acordamos. ¿Acerca de la agricultura? ¿Sí, dígame? ¿Acerca de? La agricultura. De la agricultura y de los símbolos. Símbolos mayas. ¿De los mayas? Egipcios. No, de la época. Egipcios, todo eso. Excelente. Muy bien. Nosotros directamente revisamos acerca del surgimiento de la agricultura y la escritura, ¿no? Muy bien. Vamos a recordar un poquito. ¿Dónde apareció la escritura? ¿Dónde apareció la escritura? ¿En qué cultura? Si me hacen acuerdo. Con los sumerios, dicen. Con los sumerios. Muy bien. Sí. ¿Qué escritura practicaron los sumerios? Bueno, los primeros, bueno, se datan de más o menos como especie de jeroglíficos. No recuerdo el nombre científico, pero es más o menos con jeroglíficos lo que empezó las primeras escrituras. Ya, similar a los jeroglíficos. Muy bien. ¿Cómo era la escritura? Diez en este momento. A ver, si recordamos, ¿cómo eran? ¿Qué escritura generalmente realizaban los sumerios? Dibujos. No. Ya, muy bien. Contaban con un nombre. ¿Cuál será? Ya. Si bien es cierto, nosotros, cuando obviamente mencionamos a los sumerios, nos hace un recuento especial acerca de la aportación importante que nos dejaron directamente ellos, ¿no? Que fue lo que es la escritura, ¿no? Básicamente, ellos utilizaban la escritura cuneiforme. Cuneiforme, obviamente, porque lo hacían en pequeñas, pequeñas, que se conocen como barro. Obviamente, lo hacían con cuñas y barro, en donde básicamente establecieron las primeras formas de comunicación. Ahora, si recordamos, esta etapa básicamente nos habla de la agricultura, de la ganadería, ¿no? En donde, sobre todo, los primeros seres humanos empezaron a reunirse mediante comunidades. Y obviamente, pues, los sumerios que estaban dentro del territorio, que en su momento era de la civilización de Mesopotamia, generalmente lograron tener un gran desarrollo, ¿no? Ahora, vamos a hablar del territorio que generalmente fue la base directa de todas las civilizaciones en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, Mesopotamia es considerada, pues, la cuna de las civilizaciones, porque de ahí, obviamente, llegaron, pues, más culturas, ¿no? Ahora, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor, hola, señorita, me ayuda, por favor, el señor David Israel, ¿estamos ahí? Historia de la Mesopotamia. Listo, Lisen. Por favor. La historia de la Mesopotamia. La historia de la Mesopotamia va desde la prehistoria y la, perdón, y el asentamiento de los primeros nómadas de la región, en la región, perdón. Hasta la conquista del oriente, próximo por los persas, orígenes, las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 antes de Cristo, desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates, para el riego. No dependiendo, perdón, no dependiendo así de las lluvias, de este modo nacieron las primeras asentaciones permanentes de la región, perdón, no es, no sé si es Búgras o Búcras, bueno. Búcras, un, que dice Dabajía y Yarim, tope, así como las primeras culturas menores mesopotámicas, la Ajazuna, que dice Samarra, a ver, que dice seis mil, perdón, quinientos, perdón, seis mil, a ver, perdón, cinco mil seiscientos a cinco mil antes de Cristo y la Jalaf. Cinco mil seiscientos a cuatro mil antes de Cristo, periodo del Obeid, cinco mil quinientos a cuatro mil antes de Cristo, la fundación de los primeros asentamientos de edificaciones de barro cocido, llamados el Obeid, y de los primeros, que dice, siguras, edificios de veneración religiosa que serían luego características de las civilizaciones mesopotámicas. Dice, el más antiguo de estos templos sería Eridú, al sur de Sumeria, periodo de Urk, cuatro mil a dos mil novecientos antes de Cristo. Este periodo inicia en el surgimiento de la primera ciudad de la historia de Urk, junto con los primeros registros escritos uniformes y la aparición del metal, cobre, estaño, bronce, que dice, y de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta época de nacimiento de la vida, perdón, esta es la época de nacimiento de la vida urbana, ¿sigo, Lice? Hasta ahí nada más, muy bien, muchísimas gracias, diez. Bien, ahora, si hablamos de la historia, hablamos de algunas etapas importantes de esta civilización, ¿no? Por ejemplo, el origen, básicamente, como ustedes saben, es una civilización pluvial, es decir, que se asentaron directamente cerca de ríos importantes, ¿no? En el caso de Mesopotamia, los dos ríos más importantes, obviamente, fueron el Tigris y el Eufrates, ¿no? Y, obviamente, fueron los sitios en donde se dieron los primeros asentamientos, ¿no? Y las culturas que generalmente existieron, culturas pequeñas, era de Hashuna, Samarra y el Halaf, que también se conoce, ¿no? Que fueron dos pequeñas comunidades, por decirlo así, que existieron dentro de esos territorios, ¿no? Bueno, hablamos también del periodo Obey, hablamos también acerca del periodo Uruk, hablamos también del periodo Arcaico, hablamos de Acadio, Guti, Sur, que generalmente son territorios e imperios que generalmente fueron existiendo con el pasar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de la dinastía de Ur, hablamos también del imperio Acadio y hablamos también de Uruk. Estas ciudades, ¿estas ciudades generalmente en dónde resaltan? ¿En qué libros resaltan estas ciudades? ¿En qué libro generalmente resaltan estas ciudades? La ciudad de Uruk, hablamos del imperio Acadio, ¿sí? Hablamos también de los babilónicos, ¿sí? ¿En qué libro generalmente los podemos encontrar? ¿En los libros de la prehistoria, Alicia? Ya casi, pero no, muy bien, casi. Bien, nosotros tal vez hemos leído la Biblia. Muy bien, excelente. En el Antiguo Testamento, básicamente nos habla de estas dinastías y también nos habla directamente de algunas ciudades importantes, ¿no? Como el caso de Ur y Uruk también. Aquí podemos hablar de diferentes imperios que existieron. Sin embargo, aquí podemos detallar básicamente cómo estaban establecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar a los dos ríos importantes, al río Éufrates y al río Tigris, ¿no? Que justamente bañan estos territorios. Y aquí encontramos lo que es la ciudad de Ur, Lhasa, Uruk, Lagash, Nipur, Akkad. Y que generalmente fueron los sitios en donde básicamente la civilización de Mesopotamia existió, ¿no? Pero obviamente con el pasar del tiempo aparecieron los sumerios, los sumerios que obviamente abarcaron este territorio, ¿sí? Después el imperio Akkadio, que tenemos un color medio verdecito, obviamente lograron establecer lo que es un avance más importante que los sumerios. Hablamos de los asirios, ya que es un color medio amarillo. Y que generalmente lograron establecer lo que es un punto importante acá. Sí, entonces miren, aquí vamos en comparación de algunas culturas, de algunos territorios, fueron creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Ahora, el imperio babilónico, que generalmente también nos hablan de estos territorios de acá. Entonces miren, que si bien es cierto, en sus inicios eran pequeñas comunidades en donde vivían, pero con el pasar del tiempo, al aparecimiento de algunas culturas, el territorio fue expandiéndose, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de Mesopotamia como tal, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura, el señor, hola señorita. Me ayuda por favor el señor Stalin Chicaiza, por favor, ¿estamos ahí? Señor Stalin, ¿no? Listo, muy bien. Cero, gracias. Me ayuda por favor la señorita Alicia Cocha, ¿estamos ahí? Felicen, buenos días. Buenos días, por favor. Mesopotamia. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Hace alrededor de 12.000 años, los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y populizaron invenciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito del Gilgamesh, episodios bíblicos, como en diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido. El código Rabi, los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia, aunque siglos después fueron poco más que el territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad. Tardía, como el imperio romano y el imperio persa, su nombre proviene del griego... Tardía, como el imperio romano y el imperio romano. ¿Qué significa tierra entre los ríos? Ya, muchísimas gracias, excelente, bien Diez señorita, muchísimas gracias Ahora, Mesopotamia generalmente pues abarcó directamente los años doce mil Y si bien es cierto acá se hace hincapié en las dos primeras actividades que existieron La agricultura y la ganadería Y obviamente con el pasar del tiempo desarrollaron actividades En este caso como la matemática, la astronomía Y sobre todo en productos como los cereales, el desarrollo de la escritura cursiva Hablamos también del aparecimiento de la rueda Y sobre todo destacamos directamente las primeras formas de literatura Hablamos también que hacen referencia a ciudades importantes como el diluvio universal Se habla también del primer conjunto de leyes, el código Hammurabi Si bien es cierto el código Hammurabi hace referencia a la ley del talión ¿Hemos escuchado alguna vez la ley del talión? No No dice La ley del talión Es algo similar a la que nosotros conocemos en la actualidad como el karma La ley del talión nos dice Ojo por ojo Diente por diente Entonces básicamente fue una forma de establecer lo que es una justicia Dentro de lo que es el reino de Hammurabi Si bien es cierto al día de hoy nosotros lo conocemos como el karma ¿Qué es el karma? El karma bueno sería como la acción que se nos devuelve por haber hecho algo malo antes a una persona o varias Digamos es como que dice lo que lo que siembras cosecharás más o menos Excelente Muy bien Básicamente nos hacen la interpretación que generalmente si nosotros tenemos una buena conducta Obviamente eso va a volver a nosotros Sin embargo si tenemos una mala conducta de igual manera lo va a regresar Entonces básicamente el código Hammurabi era establecer lo que es una normativa de conducta Es decir que todos dentro del imperio obviamente tenían que comportarse de la mejor manera Ahora vamos a destacar también lo que nos habla El término de Mesopotamia que significa la tierra entre ríos Por ejemplo aquí podemos ver una imagen de Mesopotamia en sus mejores años Aquí podemos ver lo que es la construcción de las obras arquitectónicas Aquí podemos ver la representación En este caso del rey Hammurabi Hablamos directamente del trabajo en las cerámicas Y sobre todo también destacamos el trabajo directamente en los tablones En este caso de barro iniciando directamente las primeras formas de escritura Ahora vamos a la ubicación La ubicación directamente se encuentra en Oriente Próximo Y básicamente están en los territorios de Kuwait, Irán y Turquía Si bien es cierto las llanuras de Mesopotamia generalmente son en base de estepas O regiones desérticas que justamente lo tenemos aquí en esta imagen Que justamente lo tenemos en esta imagen Y aquí podemos encontrar los dos ríos importantes El Tigris y el Éufrates Ahora vamos a hablar directamente de la extensión de cada uno de estos ríos Y sobremente del beneficio que los mesopotámicos lograron tener ¿No? Me ayuda por favor en la lectura El señor Hola señorita La señorita Kelly Elizabeth ¿Estamos ahí? Señorita Kelly Elizabeth Bueno, me olvidaba, ¿no? Las personas que obviamente colocaron la asistencia Y no participan No van a tener ni asistencia Y van a tener una nota de cero Por si acaso, ¿no? Ahora sí, vamos a registrar La mayoría han registrado la asistencia Vamos a revisar El señor Hola señorita Luis El señor Luis Atuña ¿Estamos ahí? Sí, Luis Buenos días Buenos días Por favor Ríos principales Los ríos principales Los ríos principales Como hemos dicho Los ríos principales de la región Y a los que se Debió al surgimiento El surgimiento Y la prosperidad De los pueblos mesopotámicos Son Tigres Tienes Mil ochocientos cincuenta Kilómetros de longitud Y es Y es el que tiene mayor pendiente Su desnivel de nacimiento A desembocadura Es de mil ciento cincuenta metros Tiene Afluentes a lo largo de su partida izquierda Como Es la Armenia Y el Y el de los Sagros Eufrautates Eufrautates Se existía Se existen Existen A lo largo de Dos mil Ochocientos kilómetros Su desnivel es de Cuatrocientos cincuenta metros Sin embargo Su pendiente es más suave En la mayoría En la mayor parte De Su recorrido Sus afluentes son El Tauro El El Valil Y el Abur Que cruzan el antiguo territorio Mesopotámico Y poseen distintos Cuadra Caudales Caudales El Abur Es una Navegable Navegable casi todo el año Mientras que el Valil Puede llegar a A secarse Ambos Ríos Sufren Inundaciones Frecuentes Aunque No demasiados Beneficios A diferencia De los Nilo Que son vitales Para la Fertilización De los Terrenos De Egipto Adelaños Además Están Inundaciones Suelen Llegar Al mal Tiempo Y tener Resultados Destructivos Yalice Sí Muy bien Muchísimas gracias Bien Si bien es cierto Estos dos ríos Son los más Importantes De esa cultura ¿Cuál es el río Más extenso? El río Nilo El Euprates El Euprates Excelente Muy bien Si bien es cierto Destacamos La postura Del río Más grande Que viene a ser El río Euprates Ahora Si bien es cierto Estos dos ríos Al tener La facilidad Por decirlo así De pasar De esos territorios Permitieron El desarrollo De la agricultura Sea más Relevante Dentro del Desarrollo Económico Recordemos Que cuando Los territorios Generalmente Están cerca De ríos Lagos Generalmente Son más Fériles Y eventualmente Permiten que la tierra En este caso Vuelva a sus nutrientes Y permitan que los productos Salgan de la mejor manera ¿No? Ahora Vamos a hablar directamente Acerca De las formas Religiosas Que la antigua Mesopotamia Directamente Mantenía ¿No? Religión Me ayuda por favor En la lectura El señor Hola señorita Me ayuda por favor La señorita A Vanessa Poaquís Estamos ahí Los pueblos Los pueblos Los pueblos Van Muchísimas Les pueblos Babilónicos Eran Su Moneta Y ¿Qué nos fue la señal? Señorita y creo que no tiene una licenciada muy bien me ayuda por favor el señor Luis Cepeda buenos días buenos días por favor los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad comprendían a partir de la voluntad divina su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región del mundo estaban limitadas por las montañas y una inmensidad de agua y a cada dios le correspondían ciertos reinos y dominios los dioses eran inmortales y eternos capaces de crear la realidad con con la mera palabra por otro lado abundaban las narraciones de muertes y renacimientos algunos de los principales dioses mesopatómicos eran dios del cielo dios del viento dios del agua y ningún dios de la tierra sin embargo cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión en la religión que compartían la fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada del pueblo nomadas y deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopatánicas excelente señor diez muchísimas gracias la religión si bien es cierto que podemos palpar que tenían una religión politeísta es decir adoraban a diferentes dioses y especialmente los dioses representaban fenómenos de la naturaleza por ejemplo el dios han representado pues el dios del cielo en glig dios del viento en ki dios del agua y nishrak diosa de la tierra por ejemplo aquí podemos ver las imágenes que características podemos destacar dioses tienen alas excelente muy bien tienen alas que más son figuras ya son figuras representativas que más vamos a observar como una espada o algo como herramientas no sé son guerreros ya muy bien si bien es cierto podemos destacar que la mayoría de ellos están representados con alas con alas muy bien la mayoría de estos dioses están representados directamente con con armas o siempre algo tenían pues en las manos y siempre representaban directamente en las armas también podemos destacar su rostro y obviamente pues lo representaban también con su barba aquí podemos ver existen dioses que están de pie ya siempre tienen algo en sus manos también cuentan con vestimenta también podemos destacar que obviamente hacen la representación de la mujer simbolizando lo que es la fertilidad hablamos directamente de la realización directamente de algunos animales que animales serán los que están al pie de la diosa Ishtar como lechuzas parecido excelente los búhos dicen con unos búhos pequeñitos muy bien aquí en la partecita de acá también destacamos algunos animales aquí podemos ver al dios sentado Shamaesh entonces básicamente aquí podemos destacar que los dioses de los mesopotámicos eran representados de esta manera y cada uno pues representaba un fenómeno de la naturaleza y ahora vamos a detallar directamente los pueblos de mesopotamia no me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita me ayuda por favor la señorita Shilei Heredia ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? bueno parece que tenemos problemas de conexión estamos ahí señorita me confirma por favor bueno parece que tenemos problemas de conexión ¿no? me ayuda por favor a la señorita Viviana Peña ¿estamos ahí? licenciado buenos días buenos días por favor pueblos de la mesopotamia la región mesopotamia se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia a Caldea al sur esta última además comprendía los pueblos de Acadia parte alta y Sumeria parte baja Asirios Acadios y Sumerios gobernaron la región desde alrededor de 3100 años antes de Cristo hasta 539 antes de Cristo se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo la caída de Babilonia que significó el fin su podería se debió a la conquista por el imperio Arquemenida y primer imperio persa cultura Sumeria fue primera nación mesopotánica que fundó las ciudades míticas de Urú Lagas Quis Ur y Eridú con una economía basada en la agricultura de regadío fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra cultura Acadia los Acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península Arábiga que perseguían la prosperidad de los sumerios entre ellos llegaron árabes hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio Arcádio cultura babilónica la ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos el primero bajo en el reinado del rey Amurabi en el que se conoce como el imperio pelaobal bónico cérebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles culturales y militares la segunda etapa se conoce como el renacimiento babilónico y es posterior a la denominación asiria cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico los caldeos bajo el mando de su rey más célebre Nabucodonosor segundo fundador del imperio que se extendió hasta las costas del mediterráneo cultura asiria los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caída del imperio de Amunurabi y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía con ciudades importantes como Azur y Ninive que cayeron bajo el ataque de la ay está lleno de puntos licenciado el ataque de la a ver el ataque de la alianza entre babilónicos y medos 612 antes de Cristo muy bien señorita diez muchísimas gracias gracias licenciado si bien es cierto hablamos directamente de los pueblos de sumeria acá de Babilonia y también hablamos de los asirios eventualmente fueron culturas que siempre nos dejaron algo obviamente para que generalmente las culturas que obviamente fueron apareciendo lo tomaran en cuenta directamente de los sumerios de la escritura acá directamente hablamos acerca de las actividades de la agricultura de la ganadería también hablamos del reino de Hammurabi hablamos directamente de las primeras formas de gobierno hablamos de los asirios que generalmente empezaron a juntar lo que son ciudades emblemáticas si bien es cierto mesopotamia al día de hoy sigue siendo una cultura bastante importante dentro del desarrollo de las actividades de los seres humanos que obviamente fue el lugar en donde básicamente la mayoría de las culturas que nosotros conocemos en el mundo partieron inicialmente del conocimiento del desarrollo que generalmente dejaron los sumerios los babilónicos los asirios y que eventualmente sus técnicas en el caso de la agricultura la ganadería obviamente fueron impuestas en algunas culturas que posteriormente existieron bien chicos alguna duda alguna inquietud por favor para que empiecen a realizar la siguiente actividad ¿si? ¿ya? muy bien me regalan un segundito por favor les voy a compartir la actividad que van a realizar el día de hoy me regalan un segundito por favor me regalan un segundito nada más excelente muy bien en el grupo por favor les voy a compartir lo que es este enlace ya muy bien les voy a compartir este enlace por favor quiero que por favor envíen a los compañeros que obviamente no se lograron conectar y directamente por envíen al grupo en este caso del whatsapp ¿no? les comparto este enlace por favor al momento que ustedes directamente ingresen ingresen en el enlace les va a salir lo que es esta pequeña elección ¿si? obviamente lo vamos a responder ¿no? escribo la ubicación de la civilización de Mesopotamia lo hacemos en la partecita de abajo escribo los pueblos más importantes de Mesopotamia y así lo vamos haciendo todas las preguntas por favor ¿no? al final directamente les va a salir una opción que nos dice enviar ¿si? colocan enviar y listo nada más ¿si? eso ya me llega directamente a mí ¿ok? alguna duda alguna inquietud esto es de la plataforma ¿no? licenciado estas actividades esta actividad de aquí no es de la plataforma no allá y en el libro igual tenemos que seguir llenando todo según lo que vamos aprendiendo ¿verdad? excelente muy bien en el libro ustedes pueden seguir adelantando los temas pueden seguir adelantando el contenido no hay ningún problema lo importante es que al finalizar el año lectivo el portafolio esté completamente terminado ¿sí? ok y quede completamente terminado ¿sí? licenciado ¿cómo ¿sí? ¿cómo tengo el portafolio? mientras tenemos de tener el portafolio por favor para seguirlo trabajando obviamente el portafolio es importantísimo para su promedio final también ¿no? licenciado yo no tengo el portafolio ¿cómo hago para obtenerlo? muy bien tenemos que comunicarnos al colegio ¿sí? tenemos que comunicarnos al colegio y eventualmente hacer el pedido del portafolio ¿sí? licenciado muchísimas gracias licenciado muy bien dígame por favor licenciado esta tarea ¿cuándo tenemos que presentar? bien esta tarea estamos el día de hoy es sábado muy bien hasta el día a ver tenemos feriado ya para que nos pasen el día de hoy en el corre-corre quiero que por favor esta actividad presenten hasta el día lunes sí lunes en la noche ya listo licenciado ya licenciado gracias muy bien que hagamos alguna duda alguna inquietud licenciado es mi primera clase mucho gusto este todo esto que se ha dado este tiempo me tengo que igualar sí por favor dentro de la plataforma tenemos lo que son las clases grabadas sí en las clases grabadas revisamos todos los temas y obviamente pues tienen que trabajarlos para poder igualarse con sus compañeros ¿sí? muchas gracias cualquier inquietud en las clases grabadas también les dejé mi número y pueden nomás comunicarse conmigo ya muchas gracias licenciado excelente día chicos Dios me los bendiga siempre pasen un excelente feriado y nos volvemos a encontrar el próximo sábado cuídense mucho muchas gracias gracias